Olimpia Coral Melo, una poblana originaria del municipio de Gauchinango, se convirtió en la primera en ser contemplada en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que publica año con año la revista Time. Fue así por su lucha por la aprobación de la ley Olimpia. Hoy ella tiene 26 años, pero cuando ella tenía 18 años fue víctima de una venganza por parte de su novio. De su novio con quien además había tenido 6 años de relación. Él hizo público un video sexual entre ambos sin el consentimiento de ella. Se encontró que cuando fue a denunciar no había delito que perseguir. Ella estuvo deprimida, intentó incluso quitarse la vida, pero afortunadamente un año después salió de su casa y decidió empezar a luchar para que a ninguna otra mujer le volviera a pasar esto. Así, después de muchos años de estarlo cabildeando, impulsó la ley Olimpia para tipificar el ciberacoso como delito. Esta ley fue aprobada a nivel nacional el pasado 2020 y ya opera en más de 20 estados de la República Mexicana. ¿Qué significa? Bueno, pues que nadie puede amenazarte con filtrar fotografías íntimas tuyas y mucho menos puede lo que se le llama roblar el PAC sin tu consentimiento. Este delito ahora es castigado hasta con 6 años en prisión. Yo soy Virgen Lozano, directora de Periódico Central y esta es mi columna guía para irreverentes que pueden leer en periódicocentral.mx.